¿Qué relevamiento han hecho en esta primera etapa del paro nacional? En esta primera etapa, en el paro de hoy, hay un alto acatamiento en la provincia de Buenos Aires porque verdaderamente los docentes están en plan de lucha porque no hay financiamiento por parte de la nación para lo que es educación. Hoy estamos reclamando un aumento del financiamiento educativo, dinero de financiamiento para los comedores escolares, para infraestructura escolar, para los planes nacionales educativos, comedores, todo. Porque la realidad es que no hay un... el FONID, nos sacaron el FONID y el FONID implica entre un 10 y un 20% del sueldo de los docentes nacionales. Entonces verdaderamente estamos en una situación, la educación está en un momento muy complicado. ¿Financiamiento más aumento salarial? Financiamiento, hoy sí, es con lo que están aumentando las cosas, la inflación que se ve, necesitamos un aumento salarial. O por lo menos, a ver, la realidad es que no nos saquen lo que ya teníamos. Porque la realidad es eso, nos están sacando lo que ya tenemos. Lo que fueron la lucha docente, la carpa blanca, todo lo que implicó fuertes luchas, lo estamos perdiendo, principalmente. Y tras este tiempo del gobierno nacional, ¿han tenido reuniones, acercamientos, diálogos con los representantes del gobierno? Hubo dos intentos, pero en esos dos intentos no pasó absolutamente nada y después, desde marzo, no nos volvieron a convocar. A pesar de que nosotros estamos constantemente pidiendo una convocatoria para paritario nacional. Por eso las situaciones que se están viviendo en provincias, como por ejemplo Misiones. Y hemos pedido que nos convoquen, pero no hay respuesta. ¿Y puede llegar a replicar lo de Misiones en otras partes del país? Y la realidad es que es posible, porque Nación financia parte de los aumentos docentes. Hoy no hay un piso nacional como había con la paritaria nacional. Con la ley de financiamiento educativo, Nación aseguraba un piso para todo el país, para aquellas provincias que no estaban en condiciones de pagarlo. Y hoy no está. Ese apoyo de Nación no está. Y a nivel provincia, ¿cómo se está sosteniendo hoy desde el punto de vista de las instituciones educativas? En cuanto al tema de mobiliario, comedores, espacios que se construyen nuevos. Provincia de Buenos Aires, la verdad, que está tratando de ir resolviendo todas esas situaciones. Se está estableciendo prioridades. Los comedores escolares funcionan y están funcionando bien. La realidad es que la calidad de la comida que le estamos dando a los chicos es buena. Yo trabajo en una escuela que tiene comedor. Y lo veo. Provincia sigue manteniendo el módulo a mesa para las familias de las escuelas. Hacer lo posible. La realidad es que hacer lo posible. Está alguna de las obras que venía haciendo Nación. Algunas las está sosteniendo. Está terminando algunas obras. Pero por los fondos que Nación no les pasa tampoco a las provincias. Está complicado. Y teniendo en cuenta la situación socioeconómica, ¿se ha incrementado la matrícula en las escuelas públicas? En algunas escuelas públicas sí, en otras no. En otras escuelas no. Pero eso también tiene que ver con el acompañamiento de algunas. Generalmente lo hemos visto, pues bueno, lo vemos con los abuelos. Que a veces se mantienen. Y aparte, bueno, no hay que perder de vista que también está el voucher para las escuelas privadas. Finalizar la jornada de hoy, ¿qué esperamos? Esperamos, en primer lugar, nosotros ahora en un ratito nos vamos a Congreso. Porque, bueno, verdaderamente Cetera estuvo haciendo un trabajo con los legisladores. Y vamos a ver que se trate de una nueva ley de financiamiento educativo. Así que tenemos muchas esperanzas con eso. Y después, bueno, seguir pidiendo que Nación los convoque y que de una vez por todas se dé cuenta que tiene que financiar la educación pública. Sí, no, agregar una cosita pequeña o no tan pequeña. Con este gobierno se rompió el contrato de, hacía más de 20 años, que existía el Fondo de Financiamiento Educativo y la Paritaria Nacional. O sea que el Estado Nacional tiene que ser responsable de la educación del país. Y en esta oportunidad se rompió ese contrato político, social y educativo.